16 entidades del país se unen al arranque de la campaña contra influencia y COVID-19 con dosis de Abdalá y Sputnik. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud a cargo de Jorge Alcocer. Se aplicarán 54.6 millones de dosis. Se llevará a cabo del 16 de octubre al 31 de marzo de 2024. Daniel Novoa es el nuevo presidente más joven en la historia de Ecuador. Empresario millonario, heredero de un imperio del banano y con 35 años celebra la victoria con un 52% de los apoyos. Gobernará 17 meses hasta terminar el periodo del presidente derechista Guillermo Lazo. México buscará refrendar su tercer puesto en Juegos Panamericanos y se prepara a la cita en Santiago 2023. La delegación con 640 atletas mexicanos buscará hacer al menos 30 oros y terminar en el tercer lugar del medallero general. Así lo dio a conocer María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. La marcha zombie se llevará a cabo el sábado 21 de octubre desde las 11 horas en el Monumento a la Revolución y arranca a las 16 horas y finalizará a las 18 en la plancha del Zócalo Capitalino, como previa del festejo de Día de Muertos. ¡Gracias!